¡Hola Bakers! Y bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Semi y si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que cuando yo suba un nuevo video te llegue una notificación y así no te pierdas ninguna receta. Y Bakers, como pueden ver en el título del video, el día de hoy vamos a preparar un delicioso betún de chocolate. La verdad es que ya tenía tiempo queriéndoles hacer esta videoreceta porque yo creo que es una receta muy muy básica que no puede faltar en nuestro recetario de betunes. Pero la verdad es que yo casi no utilizo betún de chocolate. Para los pasteles y los quequitos utilizo betún de mantequilla resistente al calor o betún de queso crema. Esas dos videorecetas ya se las tengo también aquí en el canal y aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar el link a esas dos videorecetas. Y hace días me pidieron un pastel con betún de chocolate así que pues aproveché para grabarles esta videoreceta. Espero que les guste mucho y que les sirva. Ya saben que todos los ingredientes se los voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción así como a lo largo del video. Y si ustedes quieren ver cómo hacer este delicioso betún de chocolate sigan viendo el video. Bakers, para comenzar con esta riquísima y rápida receta vamos a agregar al bowl de la batidora 400 gramos de mantequilla sin sal fría pero suave. Con esto me refiero a que la mantequilla no debe de estar completamente ablandada a temperatura ambiente ni fría recién sacada del refrigerador así que te recomiendo que la saques de refrigeración unos 20 minutos antes de comenzar a hacer la receta. Y ahora sí vamos a batir esta mantequilla a velocidad media por aproximadamente 8 minutos hasta que nuestra mantequilla haya doblado su tamaño y su color se haya blanqueado un poco. También podrán ver que la consistencia es cremosa como de tipo pomada. Y bueno ya saben que de vez en cuando nos vamos a ayudar con una espátula de silicón a raspar las paredes del bowl para asegurarnos de que así se esté mezclando todo uniformemente. Pasado este tiempo podrán ver que la consistencia de la mantequilla es cremosa como tipo pomada y cuando se vea de esta manera vamos a apagar la batidora y agregar los ingredientes secos que son 400 gramos de azúcar glas que también se conoce como azúcar impalpable. Agregamos también 200 gramos de cocoa en polvo. Esta cocoa es libre de azúcar y para resaltar el sabor agregamos un cuarto de cucharadita de sal. Pasamos estos ingredientes por el colador para separar las partículas y obtener un polvo más fino eliminando así todos los grumos. Y ahora sí vamos a prender nuestra batidora en velocidad baja y agregamos los ingredientes húmedos que son una cucharadita de extracto de vainilla y 100 mililitros de leche entera. Dejamos que todo se mezcle perfectamente. Bakers, yo pongo todos los ingredientes secos en una sola tanda porque dejo ahí la batidora andando en lo que yo hago otros betunes o pinto fondant o adelanto alguna cosita de los pasteles. Pero de esta manera la verdad es que sí sale volando mucha azúcar así que también puedes ir agregándola poco a poco para evitar que se forme como una nube de azúcar y cocoa. Y una vez que todos los ingredientes se hayan mezclado uniformemente y ya no se vea la diferencia entre ellos, ¿qué creen bakers? Pues nada más y nada menos que nuestro delicioso betún de chocolate a base de mantequilla está listo. Y ahora sí ya pueden cubrir sus pasteles, ponérselo a los quequitos, ponerle arriba los brownies o decorar cualquier postre que se les antoje. Y así de fácil y rápido es hacer este betún de chocolate. Ya saben que si ustedes hacen esta o cualquiera de mis otras recetas mándenme la foto de su postre a cualquiera de mis redes sociales que va a estar aquí abajo en la cajita de descripción o utilicen el hashtag SemiBaker para que así yo pueda ver sus bellas creaciones. Y si les gustó el video denle like, comenten, suscríbanse, denle click a la campanita pero sobre todo compartan este video para que cada día seamos muchísimos más bakers y nos vemos en el próximo video. Bye!